Aquí manda Dios. Esa es la conclusión a la que puedo llegar estudiando las sagradas escrituras, más allá de lo que el hombre diga, de lo que la gente hable, de lo que la gente opine, de los temores que cunden ahora en el mundo, de que el príncipe de las tinieblas está de alguna manera haciendo de las suyas en su hora. Sin embargo, aquí manda Jehová. Mira lo que dice el Salmo 33, verso 10. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos.